En agosto, la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes, Redodem, presentó su informe anual, el estado indolente, en el que desmenuza, a través de datos y entrevistas, cuáles son los perfiles de las personas en tránsito que ingresan al país, los cuales no son diferentes a los de la caravana migrante. Las 23 organizaciones de atención al migrante que conforman la Redodem recopilaron estos datos a lo largo de 2017, con el registro y documentación de personas migrantes, deportadas, solicitantes de protección internacional y desplazadas que se albergaron en alguno de los espacios de atención humanitaria con los que cuenta la red, en tres estados del país. Con esta información los integrantes de la red trabajan para señalar de manera puntual cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los migrantes en nuestro país, y también para establecer sus lugares de origen y destino. Más de 28.000 personas migrantes pasaron por México en 2017, foto, especial datos relevantes del informe. En 2017, se documentó el paso de 28.228 personas por albergues, comedores y organizaciones integrantes de Redodem. En el punto de ellos, 26.101 fueron hombres, 2.118 mujeres, y 69 pertenecían a la población transgénero. El país de origen del mayor número de personas que pasaron por los albergues fue Honduras, con 19.534 personas, 69%, seguido de El Salvador, con 2.919, 10.32%, y Guatemala, con 2.818, 9.96%. El porcentaje de niñas y niños migrantes, cuyas edades abarcan de los 0 a 10 años, es de 2.26%. Esta cifra corresponde a los registros de mayo a diciembre de 2017. El 46% de los niños, niñas y adolescentes que pasaron por México entre mayo y diciembre viajaban solos. Lee también, urge proteger a niños de caravana migrante, safe the children casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes que cruzan el país, llegan sin sus padres, foto, especial. Por su parte, los adultos mayores cuya edad va de los 51 a los 60 años representa el 2.45% de la población en tránsito de los albergues. El rango de edad de las personas que más migran se ubica entre los 18 y los 30 años, 56.94% Los principales factores de salida de los países de origen de las personas en tránsito son económicos, en un 68.85%, Los entrevistados por Redodem mencionan la falta de un empleo digno, 46.84%, la necesidad de mejorar la calidad de vida, 35.28%, El empleo mal remunerado, 17.39%, y las deudas, 0.49%. Entre los factores de violencia que obligan a las personas a migrar, se destaca el ambiente violento de los lugares de origen como la principal razón, 57.05%, seguido de la persecución por el crimen organizado, 32%, y la violencia doméstica, 5.56%. Además, se menciona la persecución política y la discriminación por ibarra o identidad sexual, 3.32%. El principal país de destino que refieren las personas migrantes, es Estados Unidos, con 55.30%, seguido por México, con el 28.51%. Podría interesarte no vamos a aceptar presiones, Segov responde a Trump avanza caravana migrante a tapachula Tatiana Maillard, reportera Seno, reportera. Escritora. Chavo Ruca en plenitud.